Uy, uy Ah no, no es tipo, es alrededor del campo Espera, espera, a ver Vale, 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 vale Bueno, señores, estamos en directo Y yo sé que bienvenido a todo Bienvenido a Cristian, muy bienvenido Lucho Buenas noches, señores Hola, buenas noches Bienvenidos al concierto Gracias por estar ahí Buah, me va mal El OBS, tío OBS va bien o OBS va mal Ya, espérate a ver Un segundito, eh Y ya le damos Lo que está en frutuba ya saben, al palante ya tomado por el culo Básicamente Nada, pero yo creo que está bien, ¿no? A ver, vamos a cambiar otra vez Cambiamos aquí otra vez Ahora cambiamos a esta Ahora cambiamos a esta Nada, sí, sí No sé, le dio un bahío al principio No sé qué le pasó, tío Bueno, en cualquier caso Vamos a rezar para que no pete OBS Que parece que hoy está un poquito de espeso Y pues Bienvenidos a todos, señores De nuevo Vamos a hacer una rutita de camiones Desgraciadamente Bueno, vamos a decir que Gracias a Clackinbell Tenemos trabajo hoy, ¿no? ¿En verdad? ¿No, Grisenselmo? No, Grisenselmo no está Es verdad que está su madre por él Es verdad Hoy va a hablar Hoy va a hablar su madre por él Es verdad Sí, sí Gracias a Clackinbell Tenemos trabajo porque Pues sí No había remolques sino eso Literalmente, ¿eh? O sea Los tres remolques estaban literalmente ahí Donde estoy mirando ahora mismo Y pues nada Tiraremos con ellos La idea era llevar a diferentes Pero puesto que no se puede Y visto lo visto Pues nada Iremos con esto Por lo menos vamos a juego todos, ¿no? Un poquito Bienvenido, por cierto Izan al directillo Muy buenas noches, compañeros ¿Ves que el azul no es tan feo, tío? No está mal, no está mal También te faltó Te faltó decir que Tratamos de buscar remolques en el muelle Y no encontramos Sí, sí O sea Obviamente Obviamente En lo que yo decía La miniatura Básicamente Del funny moment Y eso Y una más que estaba haciendo De la guagua Creo que era Pues eso El Grisensel y el Lucho Estuvieron buscando por ahí Por la ciudad Nada Fueron al muelle Tampoco encontraron nada Luego empezamos a venir hacia aquí Bueno Empezaron ellos a venir hacia aquí Tampoco había nada Y lo único era eso Literal Los tres remolques estos Los camiones son los camiones Del centro de operaciones ¿Vale? Los tres son el mismo Puesto que Crisange tiene razón El camión que es corto ¿Vale? Ya saben que hay dos tipos de camiones Pues el corto Tiene como una defensa Una jaula Y se ve un poco extraña Entonces Mejor así Este es el del Lucho ¿Vale? Que lo tiene en color negro Yo lo tengo Un azul ahí Tipo Volvo Extraño ¿Vale? Y el Crisange lo tiene gris Sí ¿Sí? Gris Gris Azul Y el Lucho El negro Pues nada Crisange Si vas a tirar por sitio Caminos de tierra ¿Di? Dime Ponte en tercera persona Y mira el camión desde arriba Se ve bonito el color ¿Ves? Claro Lo que no sé Es rarete No sé Es que estaba ahí En el bunker Y te digo Se ve súper raro Se veía mal El color Y dije Pues así mismo Crisange Si vas a tirar por caminos de tierra Intenta que sean caminos de tierra Normalitos ¿Vale? Y aparte de que sean normalitos No te motive De rápido Importante No, no, no Sí Lo sé Lo sé Lo sé Ya me lo dijiste De hecho Por si acaso Yo tal Tú sabes Mira las letras de clack inverso Son azules como mi camión Yo no digo nada Casualidad Por cierto El volumen al GTA Importante Que se oye nada Por cierto Ahora te dejo que me adelantes Lujo Un segundito Crisange ¿Qué hago? ¿Quito el mapa? Espérate Lo de la ruta GPS No importa Si quieres quítalo En verdad Casi todas las rutas Nunca Vale Uy El ordenador Uy Está bien Acenao Segundo Que va a su ritmo Con la cara Creo que el directo va bien Igualmente ¿No? No hay nada raro Nada extraño A ver Ahora 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 A ver El volumen Vale ¿De ahí ya no? Sí Adelántame Lujo Ahora Un segundo Un segundo Por favor Crisange Para Ya que madre mía Es un pedazo de monstruo Escuché golpe Delante de Crisange Imagínate No, no, no No, no, no ¿Y esto qué es? Mira, mira, mira Mira ¿El qué? Mira, mira, mira Mira el directo Dios Mira, mira, mira Y sigue Mira, mira No, no, no Lo veo, lo veo Lo veo yo también Ahora Bueno Bien Vamos Buen inicio La verdad A ver No veo El morro De mi camión ¿Eh? No, yo tampoco Yo veo las antenitas Las antenitas Señores Señores A la izquierda A la izquierda Tienen otro remolque Si quieren cambiar Es el mío La verdad Que de todos los sitios Para los que podría haber salido Salió directo Al centro de operaciones Bueno, bueno, bueno Espérate Que el NPC Me quiere dar una hostia Grisán Yo creo que me voy a poner En primera persona Porque Pero Pero Entonces Es que va más rápido Que yo Si, si, si Ahí va por el Lullo Mira, mira Vamos por el carril derecho Vamos por el carril derecho Eso, eso Y de ahí Si ya Salimos un poquito Más No, pero siguen detrás del Lullo No lo adelantan A ver A ver Porque el camión Este corre Que se las pelan Hay un montón de Tira Qué mal de edad ¿Ves? En tercera persona Dentro del túnel No se ve nada yo estaba en primera hora la cámara es pollilla pero oye, por lo menos la conducción está bien avisa eh, Cris Anselmo tic tac, tic tac, tic tac en la direcciona ticos, ¿en verdad que el camión? no veo nada con los árboles por eso voy en primera persona Lo que si no es una liada tío Bien 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 Acostumbrándote a un remolque de 4 metros Tío, pero los bordes del camión son perfectantes Los de atrás al menos, o al menos cromados o algo así, no? Son cromados Si, son cromados Es que antes estaba yendo delante de mi tío Y se veía todos los bordes en blanco brillando, sabes? Oh Está bonito, está bonito Hombre, el GTA 6, cuidado eh A lo mejor se pueden ser rutas interesantes Por los camiones también eh Claro Gráficamente tiene que ser Espectacular Lo único que falta es que salga el fuego Ya Oh no, teníamos que haber ido por ahí por esa tierra No importa, damos la vuelta Que bien Déjame Osea Voy Con cuidado Pero voy Que te acuerdas que supuestamente si hubo ni un suscriptor Porque estaba mirando si por casualidad me contesto al Discord Pero no Que buena no? A la izquierda A la izquierda A la izquierda Va, espérate Espérate, espérate Vamos a parar por donde pueda Ok Nada, se está poniendo Se me está poniendo música hoy Puse el top 100 este de no copyright sound Y es top 100 pero de toda la vida Top 100 del 2005 O mira Podemos entrar aquí Ok, perfecto Ok, perfecto Aquí, aquí podemos parar creo yo Vale Parada de boxes Parada de boxes Si, es que me está hablando otro suscriptor Es que empieza a hablarme por el directo Me da que no lo está viendo porque no le sale el canal Dice No me sale el canal por la cara En el apartado de redes tienen el canal Claro que lo pueden encontrar en todos lados tío Los tenemos en Discord, los tenemos en YouTube, en Twitch también hay un par de links En Instagram también están los links Están en todos lados tío Obviamente Le voy a dar la cámara cinemática hasta No se pone cámara cinemática con el círculo Si No Yo la tengo Y porque yo no A ver Lucho dale todo el círculo No tío Si Si La doy Si tengo Pues yo no tío Compraste una play y anda Si, si Ah, bueno En fin En fin Es verdad que estoy grabando con la play, es verdad Espera porque le estoy explicando Rápidamente eh Segundito A ver Quizá me puedes mirar el volumen de todo De paso Con lo que le voy hablando yo a este hombre Ok Porque me da que le voy a tener que pasar el link de Twitch A ver Espera déjame mutearme aquí No, 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 porque necesito hablar Ja Claro, claro No, 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 porque necesito hablar Claro, para ver las voces, todo A ver Probando ahí Probando, probando Voy a coger el camión Le acelero así un poquito Y pim pam, pim pam, pim pam No creo que se escuche mucho el camión Ni poco La música bien, no Quiero hablar por el directo Pero si estoy hablando, matado No me jodas que llevo todo el rato muteado Sería graciosísimo, no? Sería espectacular, no? No estoy muteado, no me asustes Crisania, por favor No me dejes estar asustado inesperado Uff De verdad Ya me está asustando Ya estoy hombre, tío Imagina Yero, imagínate Todo ahí muteado todo el rato Pero si es que ya me ha pasado Ya me ha pasado Crisanzelmo Grande Samu Medina ahí por el polo Grande, grande Gracias Hola Bienvenido, bienvenido hombre Buenas noches Ya te digo Coge un camión ahí Del centro de operaciones mismo Rapidito, pim pam Y... Solo encontramos Los remolques de Clackinbell Pues en donde está Clackinbell Vale, al fondo del todo A la izquierda del todo Como bien dice Y... Pues eso Básicamente No encontramos remolques Ni en el muelle Ni en ningún lado de la isla de GTA Excepto ahí Si te sirve de ayuda Nosotros vamos a ir tirando Obviamente Vamos despacito, con calma Creo que Ya no tengo nada más que mirar Así que creo que podemos seguir directo Vamos Pero señores Si ustedes encuentran remolques Por... Por el puerto Por el muelle En buena hora no También les sirve Claro, obviamente Nosotros nos tuvimos Que venir a Paleto Bay Claro, no hace falta que el remolque sea de Clackinbell Obviamente Claro Cualquier otro que les funcione Tiro Tiro Espérame, espérame Es que el problema es que el centro de operaciones Osea Si usamos el remolque El centro de operaciones Es un poco extraño Es muy ancho Es muy grande No sé No... No es real ¿Sabes lo que te digo? Quería una ruta más tipo Eurotrack Básicamente Y para unirte a la sesión Pues... Nada, te invito y ya estaría Básicamente No sé si te tengo por aquí A ver rápidamente Grisange para ahí en el top Nada Grisange va volando No, no Pero es que ya me dices Ya, pero te deberías oler estas cosas Grisange Conociéndome Ya estás invitado Vamos Vamos Grisange La madre que te pariado tío No, no Si yo... Yo estoy avanzando Ya le pego una hostia Me viene a pensar Ok, perfecto Ya estamos todos Entonces el sonido bien La música y todo eso Si, todo Todo estaba bien Hasta lo que revise Las voces No sé, como no me escuchaba Ahí está Son las cosas del directo Le digo el Miguelón antes Empezamos en breve Ni de coña, ¿no? Y me dice ¿Ni de coña qué? O sea, tú imagínate Este Miguelón ya está Creo que más dormido Que despierto Por eso te lucho Habla un poquillo más alto Porque si no te voy a tener que subir Un volumenazo Se nos está haciendo mayor Sí Quería decir algo Pero mejor no ¿Por qué? Tío, ¿me diste? ¿En serio, hermano? No, es que... Te recuerdo que el camión no frena Hermano, pero que velocidad va Que vamos a 20 Despacito Eso, eso Vamos literalmente a 20 Bueno, 30 Bueno, y el hierro que va más despacio Porque ya se me despego Sí, pero yo voy más despacio Porque me gusta Y así Ya que vamos en tierra Claro Despacio, despacio Y ahora esto Hay que dominarlo Uy, uy Por cierto Acuérdate que hay normas y tal Vale Para las rutas y eso Pero tú ya más o menos Te lo imaginarás, ¿no? Te acordarás Básicamente Pues mira que hay carreteras asfaltadas Pero yo se lo dije Que si quería ir por tierra Pues tal Yo qué sé En Estados Unidos también pasa, ¿sabes? O Lucho además Aparte ten en cuenta Que aprovecho ir así Porque con No en todas las rutas Podemos meternos Por caminos como estos Pásame Lucho si quieres ¿O tienes un RPC Dándote golpe? Sí Sí Ah, no, pues no Vale, vale Entonces no Claro, es que Obviamente si me da los golpes Se escucha Se nota, ¿sabes? Sí, no te preocupes Me acuerdo, vale, vale Por si acaso, por si acaso Uy, uy, uy Crisange, tengo aquí un vendedor Me dice aquí el juego Voy a tener que vender parte del producto, creo ¿Eh, Crisange? Sí Hacemos una parada aquí Sí, hay que ser parada Para hacer una entrega Si quieren ustedes paren arriba Ok, ok, ok Sí, aquí, aquí, aquí Oh, es verdad Métete, métete con todo Y el camión de reversallero Para rolear No, 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 lo voy a dejar aquí arriba Tranquilo, lo voy a ir caminando No, no, no No, no, yo sé que esta parte de aquí Es muy... Es imposible Literal entrar ahí con el camión Opa Roleo pero a media mareo Opa Espectacular Uuuh ¿Quién pidió pollo? Este lo pidió en femenino, creo Ahí está Ahí está Perfecto Mira que bonito el camión Mira que bonito A ver como subimos ahora Me cago en la puta Es que si... O sea, podría haber bajado hasta aquí Pero tendría que romper la valla, tío Y no quería romper la valla, básicamente Ni el camión Ahí, 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 ahí Bueno, Yero, y también más que meter el camión ahí, la salida después Espérate que se tiene que calentar el motor, nada, te imaginas Vamos 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 a quedarlo con mi diesel Y por qué no Paul Walker Diesel Madre mía Ay, por cierto Tú acuérdate que están americanizados, Luyu Ya, ya, ya Ya veo, ya veo Cerreritos son Bueno, al final Costumbre de cada país Bueno, aunque pasan muchos, tío De ahí de Latinoamérica Buah, madre mía Como se mueve el camión, eh Parece que se mueve más cuando vas despacio, tío Que cuando vas rápido Buah, el puto lloviste, madre mía, para girar Nada, tengo suficiente otro atrack encima, eh Trisange Para llevarlo en primera persona, tranquilito, de chill ¿Qué pasó, tío? Espérate, vamos a esperar Luyu Me falta un remolque Sí, 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 es que eso es lo peor Básicamente, pero mira, espérate Básicamente, mira El Clacking Bell O sea, nosotros donde encontramos el remolque No lo encontramos en todo el puto mapa, vale Bueno, ellos sobre todo Porque yo estaba haciendo la miniatura y eso Como dije Eh, lo encontraron Aquí Básicamente A ver, Clacking Bell es Esto de aquí Vale Clacking Bell es todo esto Básicamente, si no recuerdo mal Vale, esto es todo el parking de Clacking Bell Pues, este es el último edificio, no Si no me equivoco Pues detrás de este edificio Justo aquí donde estoy marcando Habían tres remolques, exactamente Y esto está, pues, ahí En el puto culo del mundo, vale Básicamente Si quieres pillarte La opresor o el avión nuevo Que va todo rápido Llegas allí y lo haces Pim pam Tu piensas que al final solo tienes que pedir el centro de operaciones Y si tienes el bunker cerca Por lo que sea Pues se lo tienes que tunear Pues mira Dos por uno Básicamente Cris Anselmo Te noto Callado Que sucede por tu casa Today Cuidado el puente Cuidado el puente Geometría Ahí geometría Ahí geometría Eso es lo que sucede en su casa Geometría Ya no tienes Ya no tienes NPCs, ¿no? Otras Quiero... 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 Rebásame Yo te doy el carril izquierdo Pero si es que no... Es que no me fío de ti La verdad Dale, dale Ya está Eso es lo que quería Eso oyeron muy bien Muy bien En ponerse nervioso ¿Por qué? Tu madre sí que me está poniendo nervioso Cris Anselmo La verdad Muy nervioso O sea Nosotros desde aquí La apreciamos Y todo lo que tú quieras Pero... ¿Sabes lo que te digo? Claro O sea Vamos, vamos Por eso me puse en un lado Tira, tira Si de momento no hay NPCs Aprovechen Uy Uy, uy, uy Hermano ¿Qué te pasó? Que estaba como en bajada, ¿no? Y tardó un poquito en frenar Eso que iba, no sé A 20 No sé, tío Pero... El Johan el otro día Me estuvo diciendo lo de... Lo de UroTrack también Y en verdad Buf, a ver Me da perezote, ¿no? Pero si el suscriptor se metiera Y se mete el Johan Pues mira ¿Sabes? Ya podría ser algo diferente Y en PC, obviamente Aunque la verdad es que en GTA Mola también No cabe duda Al final GTA, ¿no? O sea... El alijo de G está guardado cerca Pero yo el alijo de G lo vi en PEGIN Que me muero A ver, a ver Para, para Segunda entrega de pollo, ¿eh? Cuidado Hay que entregarle pollo a los madereros A los leñadores O a lo que coño te la baje aquí Pollo del Clacking Bell ¿Qué? Chayo No digas la marca ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, cabrón? Para poner los camiones y todo Pero no hay que... Sí, 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 claro, claro Es que literalmente Miro el camión Lo leo y digo No digas la marca, tío Tío Bueno señores Eh... A partir de hoy ¿Vale? El quizán je procederá los directos mudos ¿Vale? Vá a ser el nuevo mudito Del... Del canal El mudito del grupo, hay que tener un poco de todo Y las pocas palabras que diga, va a sonar una voz femenina del fondo Ay Dios, ¿qué quiere yo? Pongo nomás la voz que salga Te fundí un faro Vamos Crisán, ¿qué te pasa? Ah, es verdad, que no puede contestar, que pena Y me da una hostia, vamos Debería haber ido en primera persona para que no se viera Crisán que llevas un NPC esquizofrénico detrás, ya no Mete por la izquierda, por el carril de la izquierda, eso es Que cabrón Eso es lo que acabas de hacer también Que cabrón Recuerda Acabas de dar un salto Otro Otro Dios Que galletón le dio ¿Tienes mal internet o estás dando...? Ya ayer, ahora sí, ahora sí creo que ya Ya, pero ya para todo el directo, en serio ¿Pero ya de poder hablar o ya de que el internet está bien? No, no, el internet está bien Lo que está es el juego que hay veces que se me traba O sea, ya de poder hablar entonces Sí, 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 eso sí ¿Le dijiste ya que se fuera por donde cargan los camiones precisamente? Todavía no Ah, vale Vale, vale Mira, aquí no podemos entregar un par de pollos o solo se comen gambas? Solo gambas Solo gambas Ah, pues te caen por culo entonces A ver, o sea, si quieres No, no, te caen por culo entonces Ok Ok Crisange, ¿por qué giras tan fuerte? Se le traba el juego Este es Crisange girando Tal cual Sí, sí, sí O sea, espectacular Mira, mira, mira Parece que derrapa y todo A la base militar, Crisange A entregarle pollito a la gente No puede entrar, Crisange Sí, espérate Ya le invito ya Le estoy invitando Espérate, ¿te lo compraste, Crisange? No, a mí no hace falta, yo creo Es verdad Bueno, pero por si quieres ir cobrando No, no, no lo tengo Pero eso, eso quiere decir que me invites al... Nada Y sigue ahí, hermano Crisancelmos Por favor Uy, va Lagazo del Crisange 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 Eh... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Lleadon, leadon, leadon Leadon, leadon Leadon, leadon Leadon, leadon Me invitaste al securo Y claro, como tengo mi centro de operaciones de libertad No me lo crees A ti Bueno Eh... Eh... A ver, hacemos una cosa Quédate tú aquí Lucho, ven tú conmigo Ah no, pero Lucho también se unió a Kector Lucho... Tío No me lo crees Chaco, tío Es espectacular, tío Hermano ¿Qué es eso? Lucho conmigo No, quédate... No, no, no Quédate tú No, quédate tú Vigilando los camiones Pide el centro de operaciones y me voy a dar la vuelta por aquí dentro Ok, ok Pídete si quieres un coche de mientras o algo Aunque Lucho deberías quedarte tú aquí también, eh A pedir camión también y todo el rollo Claro Claro Bueno, les espero, tío Y ya está Pero espérate Si les espero el crisaje no puede entrar igualmente, eh Desmantela, desmantela, desmantela Que sí, que yo desmantelo Pero que el crisaje no puede entrar, eh No, a la base no hay como entrar Porque no, no O sea... Espero que el... Espero que el suscriptor no se haya unido al seguro Porque vaya puta liada Espero, la verdad Sería una putísima liada Pues nada, voy a tirar las patas, entonces ¿Qué pone aquí? Espera, estoy aquí en lo que vamos por los camiones Ya No sé, mira Porque no puedo abrir camiones ni nada Porque si no... Me da tiempo hasta, vamos Hasta limpiarlo por dentro Bueno, se puede, tío Joder De mierda apuntado, de verdad Fotografiar está prohibido Ya Porque siempre explota algo aquí dentro, tío Tío Tío, cuánto puto spam hay en el kick este, eh Me tiene un poco hasta la pinga la spam, eh O sea, exagerado Pero exagerado O sea... Si, la gente deja el follow y todo lo que tú quieras Pero madre mía Espectacular O sea, literalmente entra gente Se suscribe y dice... Eh... Suscríbete al canal Para no sé qué, no sé cuánto Por si quieres conseguir suscriptores gratis No hay remolques donde me dijiste Hostia, pues... Eh... A las muy malas O sea... Si aparecen, bro Pero tienes que darte vueltas ahí Como que entrar y salir del pueblo Para que spameen A mí, o sea... Yo hice así Los tres que conseguimos Los conseguimos así Y si no A las muy malas Pues si tienes... Eh... A ver... No era la idea O sea... Chungo O te coges el remolque del centro de operaciones Y lo dejas normalito ¿Vale? No lo dejas tampoco Bueno, de igual, de igual como lo dejas En verdad Es un puto remolque Eh... Lo llevas eso como tú quieras O... Le pones el otro, tío El Terrorbyte o el... ¿Cómo se llama el otro? A ver... Te puedes poner el Terrorbyte El Terrorbyte El laboratorio de ácido Si... Eh... Bueno... Laboratorio de ácido Eh... Y supongo que habrá algún camión más así En plan... A ver... No... Bro... Por cierto... Si, si, una cosa... Yo tengo el... El... El camión... Nada... Tiene uno en la gasolina, ya está Ah, si? El de... La guagua, dice Mmm... Hostia, no me lo pudo... No me lo puedo creer No me lo puedo creer lo que acaba de pasar ¿Qué pasó? Nada No significa nada ¿Qué pasó aquí? Algo hizo... No, yo no hice nada Lo hizo el juego ¿Qué hizo el juego? Nada Y... No... ¿Y qué está haciendo Chris Angel? Poco se habla Así que... Vas a ver tú Para que luego me eches la culpa a mí Vas a ver Vas a flipar Creo que lo pillé Creo que lo pillé Nooo Si, si Si, si Acaba de pasar lo que tú crees que acaba de pasar Chris Angel Pero... Pero vamos a ver tú Porque estás mirando para atrás Estás bien Tío Es que claro Se me queda un remolque delante y el otro detrás ¿Qué quieres? Que te vueltas así en círculo todo el rato Así como en retrasado Cada uno da vueltas como... Bueno, vamos a dar la vuelta nosotros aquí dentro Chris Angel Porque el lucho no tiene remolque básicamente ¡Wow! Mira, si lo tiene Nada, se lo había llevado Nada, que susto Todo acabó en un susto Yo no puedo entrar Así que voy... Voy a dar la vuelta aquí Vale Venga, vamos a dar una vuelta Qué putadón, eh Lo del crisón Ajá Y pensé que te había... Pero pensé... Pensé que te había... Sí, tío En verdad Con los millones que tiene No se lo compra porque no quiere Que... Pensé que te había robado el remolque Que lo sepas, eh ¿Se encuentra aquí? Por aquí, por aquí Lo hicimos en el otro directo, es verdad Se parecen las casas estas de... Tío, de los Piggy Blinders y todo el rollo ¿Te acuerdas? Así de... Típica casa de Londres, antigua De Londres, de Inglaterra, ¿sabes? Sí Nada, salimos de aquí en breve, eh Si sigues... Si sigues por ahí Vamos a la otra salida Si sigues por ahí Vamos a la otra salida ¿Por qué me tocan las vidas, tío? ¿Puedes hablar más bajito? Que no se me oye ¡Cacho! Puedo Otra cosa es que quieras Pues que te voy a tener que subir volumen, eh Fuera de coñes ¿Te lo subo? No, que después reviento Claro, es que ese es el rollo Todo el micro, tío Claro, es que ese es el rollo Por eso te lo digo Claro, el rollo es reventar, es reventar el micro, ¿no? No, el rollo es que no lo revientes, precisamente Ufff Hasta luego Como que, ¿qué hago? Pero este tío es tonto, ¿no? O sea, le toco la pita y se cabrea Pero estamos tontos ¿Qué le pasa? O sea, no entiendo nada No, no entiendo nada Es de la ciudad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que hice? Que hice? Míralo en directo ¿Que pasó? qué pasó no lo sé lo que pasó es que es subrealista o sea subrealista te lo juro quiero quiero esto es en serio de cristiangel bajo la barra vale básicamente aplastó el camión se bugeó el remolque y explotó automáticamente sin explotar pero entonces ahorita que ahora me voy a tomar por el culo y saco la ruta cristiangel a correr pues nada voy en primera persona todo el rato haciendo como que llevo algo básicamente y ya pues vamos a intentar ir al claquenbel otra vez supongo hostia pero es que me da el camión del lujo hermano el lujo necesita un remolque ok ok si yo creo que vamos ahí porque pero a ver en verdad el de lucho está bien yo lo veo bien no yo en el medio lo veo mira directo tío en el medio lo veo hiper doblado o si está doblado pues entonces regresemos al paleto o vamos a la ciudad y ya está tío y miramos a ver si la ciudad sale alguno en el puerto sí ok ok pero vamos directo ya entonces pero venga porque es de día venga porque es de día aprovecha es que es tonto te lo juro es que eres tontísimo me dice que me ponga último y camina por detrás del camión pero vamos a ver cristiangel que te pasa pero que te pasa pero que te pasa es que no estoy de nada ponte el último venga justo que no me tiras para atrás se mete detrás del camión hostia terrible es que de verdad está bien cristiangel se quedó se quedó mudo otra vez después de golpe es lógico normal tiene que estar pobre que no ni respira ahora mismo no me esticulo la palabra madre claro puto grisaje tío las costillas vamos coño mira el centro de operaciones a lo mejor me lo llevo llévatelo nada de igual es que se ve todo raro tío enciende las luces en el túnel yayo 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 no quieren colaborar eh se te va eso te pego una hostia eh si me pego una hostia el npc detrás ah no lo veo como que no se ah bueno claro 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 el grisaje ando salto no gire bien huiii lucio creo que tiene los cacos un pelín alto otra vez creo tu crees? si pues no lo he movido eh pero sepa pues escuche el hui ahí sabe en plan nada el día que forza saque camiones va a ser espectacular te lo digo eh pero camiones camiones de verdad osea con remolque porque hay un mercedes ahí que es super corto tío lleva un remolque pero es cortísimo eso no parece un coche al dacar sabes de esto grande eso no tiene mucha gracia llevarlo madre que lo parió es que no Dios es que de verdad es que no hacen nada ellos no respetan nada se suicidó se quito suicidado claro nada es el típico que como el vaya a la izquierda solo mira hacia la derecha para ver si no viene el tráfico por la derecha porque van pegando saltos tío quien va pegando saltos yo no voy pegando saltos el suscriptor y el crisaje los dos bueno el crisaje sobre todo principalmente el suscriptor muy de vez en cuando mira otra vez otra vez el crisen ser muy no para intentaré estar pendiente yo también a ver si veo algún remolque tío porque es que es increíble lo de este juego te lo juro osea cada día aprendes cosas nuevas no cabe duda a como liarla hermano pero como como una puta valla de mierda de por favor osea tu le ves sentido lo que paso porque yo no 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 se yo las liadas tuyas no claro porque no lo viste no claro crisaje la idea también te digo es llegar mientras sea de día eh yo sé que te dije de no correr y tal pero por si acaso con cuidado obviamente no muy rápido pero tiene las luces luigi no tienes atrás por un lado no por los dos no pues ni idea entonces Dios que madre mía como corre osea es increíble estoy pisando medio acelerador eh literal o ni menos incluso vejen el forza del mercedes que hay es como si fuera un camión de basura de estos de mierda básicamente cuando fuese fuerte Yo ya no sé si son los valles o el cristán, ¿eh? Tío, que feo, cabrón. Te lo juro. Muy feo, mi camión sin remolque. Es que no puedo evitarlo. Cierra los ojos. Sí. Lo que me faltaba ahora. ¿Y por aquí? No. Es que también me tengo que poner tercera persona, tío, porque... Es que no veo un pingo en primera persona, ¿sabes lo que te digo? Me refiero, si hay camiones en otras carreteras, no los veo. Solo lo que tengo delante. No, pero aquí abajo no cargan nada. O sea, no hay ni un NPC debajo de nosotros. Ah, mira ahora. ¿Desde cuándo el carril izquierdo va más rápido? Me cago en la puta, tío. Esta ruta está en af... Es espectacular. Me acaban de explotar coches adelante, tío. ¿Qué dice? Bueno señores, la última vez que hacemos una ruta de camiones ¿Cómo hacemos? Para darle la vuelta sin que explote Porque la Domicel lo va a acabar reventando No sé si se puede Lucho, yo creo que deberían dejar sus remolques Y aquí que estamos cerca del puerto Porque literal ya llegamos Con ver otro Porque no... Pero, a ver No hay otro El de Lujo es el único que tiene que estar cambiado Pero se lo podría quedar Porque ha visto lo visto Ya somos dos sin remolque O sea que... ¿Sabes lo que te digo? Increíble tío Es que de verdad Es una cosa espectacular Pero bueno, por lo menos me hayo unas risas ¿no? Es que... Claro, hay que mirar al lado bueno Por lo menos Uy, es que... Todo mal, todo mal Sí, sí Todo mal Pero mira, ¿sabes qué pasa? Estaba pensando Tío, este puente Es el puente de siempre De los bugs Pero lo arreglaron O sea, ya hemos pasado un par de veces Y no pasa nada Y de repente va y pasa O sea, espectacular Puede ser por el trato Gracias a que no lo dijiste Porque hubieses tenido otro fanimoire Ya tío Es que es increíble Es que literalmente O sea, ahora enseño uno Básicamente Cuando lo vea ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Ni me había fijado en ese ¡Ay! En ese camión El remolque ese Que está todo abierto Y con una rampa y todo A ver si veo otro Aquí a la izquierda Sí, mira Ven que justo Tiene como una cosita roja Justamente Aquí Pues eso No te dejan echar camión ¿Vale? Por si acaso Es la clave esto De tener el ratón Para enseñarle las cosas Nah, ni un puto remolque Opa Mirando para ti A ver, aquí a la izquierda Hay de los de gas De estos, ¿eh? A lo mejor alguno Mira, a ver Ya, habría que mirar Espérate a ver si el Crescensel Un momento ahí dentro ¡Qué hostia! Aquí, aquí a la izquierda Quieres que entre A ver, a ver No hay ninguno aquí A ver, hay de gas Pero no sé si se pueden coger No creo Pero por probar, ¿no? No, no, no No, no, no No hay como Ya los probamos Vale, vale, vale ¿Te acuerdas, Lucho? Sí, sí, sí Sí, sí Antes no se pudo Pero no sé No, pero si son de los mismos Entonces no No creo que te de Tiene el clip rojo Es que a lo mejor no tiene el clip rojo Si su grito está yendo No, antes tampoco tenía el clip rojo Pero no te dejaba enganchar No, no deja, ¿no? ¡Qué putada! O sea, que esto tampoco lo tiene Lucho aquí Claro, se nota que está más bajo Claro, claro Es verdad Tiene el clip también Sí, verdad No, no, no Todos los tres tienen clip, ¿no? Siguieron para el muelle, ¿no? Sí, sí, sí Todo recto Es que aquella Kimber no nos pagaba bien Tiro aquí a la derecha ¿Derecha? Tarde, tarde Ahora adentro, ahora adentro Notaban remolques de mala calidad, tío Todos tienen el clip rojo, ¿no? Todos, todos tienen el clip rojo, ¿no? Todos, todos No hay ninguno, bro Y si vamos a la zona de los coches de exportación Básicamente, o sea, el muelle, muelle Vamos Ok, ok, sí Solo, solo quiero Quiero pasar por esta zona aquí Porque me acuerdo hace tiempo que Ahí no Uy no, uy no, uy no Me acuerdo hace tiempo que por ahí Encontramos uno, de hecho Ya, pero es que ahí hay montones Y seguro que ninguno se puede, tío Veamos, veamos La ubicación del taller Joder, grisán Alguien quiere la ubicación del taller ¿Se la podría dar, por favor? Me encanta como deja que termine la frase Para mutearse, ¿sabes lo que te digo? Ok, si te quedas al medio No tiene gracia Cabrón Y esas palabritas Otra vez Nada, que no sabe cómo hablan los canarios Ahora ya, yo, toma Bayote Se comienza Le cerró la valla en la puerta Por tu culpa, tío En la puerta, en la cara No La valla se cierra Y se vuelve a abrir ¿Por eso? No fue por mi culpa Pero a ver, me refiero Bueno, sí, vale Como hice yo cuando salió Trisángel Dios, como suena el puto tren, eh Vaya Vaya Pedazo de línea continúa Espectacular Tío ¿Por qué es así de hijo de la...? Bueno Ni uno, en fin Ni uno, ¿no? Hay que buscar lo del tráfico, Crisángel No, bro, ni uno Pues hay que buscar lo del tráfico Vamos más acá Ok, ok Y de ahí si no ya salimos Y vamos por el puente ese Para el puerto Para el puerto Puerto, puerto, comunitar ¿Es de aquí a la izquierda? Vaya Que caca, tío, de verdad Fuerte juego raro Uy, que bonito Que pena No se hago de verdad Pero es enorme Y es precioso Opa Opa Espérate Tengo remolque A chuparla Ya está Tengo uno Mira Para atrás ¿Y eso? Ahí, estaba ya aparcado ¿Eso? ¿Eso lo spameó? A ver, a ver, a ver 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 Yo creo Yo creo en verdad Que si nos alejamos Y damos otra vuelta Puede spamear otro ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No me acuerdo Pero puede pasar Pero puede pasar Puede pasar Lo cogí aquí Justo donde el hueco este Pues venga, vámonos Salimos Vamos por el otro muelle Si quieres hasta el fondo Y volvemos Ok O sea, el de aquí al lado El que no hemos ido Por si acaso Sí Sí Sí, sí, sí Vamos Ah, espectacular Ahora sí Eh, nah Ay Ay, estaba llorando 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 Como tiene que ser, tío Es que si no No colabora, tío 20 minutos En encontrar un puto remolque Puto huevo De los cojones Madre globario Encima se Chayo Y se me traba el puto directo En el móvil Y se me cierra Nada, increíble Y se me traba el puto Lucho, si pasa Eh, el NPC también pasa, sí Paso, pero... Déjalo pasando Eso, ahí, ahí Eso es lo que estoy intentando Pero... Fuerte y inútil, el NPC, tío ¿Por dónde coño se fueron, jodío? En dirección contraria Al grisaje se la pela todo, tío ¿El grisaje? ¡Estamos recto, Lucho! ¡Estamos recto, estamos recto, Lucho! Ay, yo voy y sigo el Lucho, tío Es que la madre que lo parió, tío Es que siempre se queda muy atrás, eh No se entera, eh, el cabrón Voy a dar la vuelta, grisaje Espérate Ok, de hecho Ya estamos, de hecho, justo En la entrada principal De aquí, de este momento No se mira, eh No miren Seguiste recto, pero por arriba, ¿verdad? No, y no me contestas Sí, lleno, por arriba Sí, por arriba Bueno, esto lo hace más de uno Aquí en España, eh Y más de una vez al día, también Ojo, ojo Ojo, que hay remolques aquí Vamos a ver Si tenemos suerte Y aquí hay uno del clacking bell, eh Ojo Sí, ya lo cambia Lo cambia el tuyo Que lo veo reventado Bueno, o espérate, claro No, no, pero Claro, déjaselo al suscriptor Claro, porque él tiene Ah, no, que creo que hay más Espérate, espérate Creo que hay más Sí, no, déjaselo al suscriptor, pero Hay más, hay más Hay más, vale La puta camarita, cojones Mira de cerveza ¿Dónde están? Como dato Mira, aquí hay cerveza también Pidwasser Aquí donde estoy yo, perdón Sí, quiero a la izquierda Ya, ya, ahora vi un camión No quiero aquí en ver Sí, sí Dios, pero ahora, claro Y ahora sí Aparecen toditos Pero aquí toditos Qué bestia Yo creo que estás un poquito ciego De que no lo viste Hostia, no, hay mucho No, hay mucho Hay otro De Pidwasser Atrás, eh Si lo quiere alguien Y hay otro Y después Por ahí ya también Hay más ¿En serio ahora van a llevar Mismo, tío? De verdad ¿Alguien puede coger un Clacking bell? Ese es el mío El que estás cogiendo Ah no, el que está cogiendo El que está cogiendo Claro, que alguien coja El de Clacking bell Me voy a aparcar yo Porque si no Va a venir O no, vienen NPCs por aquí Sí, sí, vienen Vale, tú tienes Pidwasser El Crissangel Va a pillar el Clacking bell Yo tengo la Panatom Y bueno, el suscriptor El que quiera Básicamente El que le dé la gana Como si quiere pillar el blanco Aunque mejor otro, ¿no? Que tenga Spam Básicamente Hay un coche Ahí he aparcado En medio de todos los remolques A ver si hago Alguna miniatura Así los cuatro Porque de momento Solo tengo miniaturas Los tres Como no he tenido remolques Continuamos Sí No, pero Tiren delante Tiren delante Para hacer la miniatura Porque si no O bueno Vamos a dividirnos Ahí en los carriles Crissangel Tira para adelante Eso te iba a decir Les parece Si cada uno Se pone en un carril Bueno, mira Que le den por culo Básicamente Intenten dejar El camión centrado Y que no les pille la valla No vaya a ser Para adelante Lucho Para adelante Para adelante Lucho Vale Vamos tirando Ay, que la lío Que si no No puedo sacar la miniatura Madre mía Es que no puedo poner Primero a persona Mándale Dale, dale Tienes preferencia Tú ahí Crissangel Crissangel Tío De verdad Hermano O sea Crissangel Cuidado que te come Es que me cago en la puta Tío Esta ruta es surrealista Te lo juro Subrealista Esta ruta Increíble Crissangel Para terminar ¿Dónde tienes pensado? En el aeropuerto ¿Te acuerdas El sitio ese? Que te mostré El no Vale, sí Sí, sí, sí Sí, sí Cerca del aeropuerto Sí, ahí Ok, ahí Vale ¿Vamos ahí O en cuánto tiempo quieres? Déjame mirar cuánto llevo Vamos A ver Un ratillo Un ratillo Todavía un rato Y me pega la hostia El NPC de gratis Madre mía Madre mía Qué locura Entre los 30 FPS Y que va toda hostia Espectacular La verdad Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Los NPCs Tío Increíble Crissangel Creo que vas muy rápido O hay mucho tráfico Un poquito de cada Y se va saltando Hombre Es que si no se los sato Los NPCs Es que Exacto Dios, Dios, Dios Y me pone en poli En serio ¿Y por qué? Porque acabas de atropellar A una persona Puede ser Puede ser Dios que ni la vi Ni la vi Exacto Yo sé Yo sé Yo sabía que estaba Esa Unión ahí De carril Mira Otro puto temazo Tío Nada Nada ¿Y San Lego pone esto No es de Crew 2? No No lo es Correcto Claro que no Si fuera de Crew 2 La verdad que No creo que hayan camiones Por lo menos así de grande No creo La verdad ¿Pero qué? Es que está la categoría cambiada ¿O qué? No, no, no La categoría GTA V No me asusten Tío Llego, lleno, lleno Me estoy estresando Pues sal Soy RR74 Hiciste una ruta de coches antiguas Hace una semana Sí, ok Bienvenido directo compañero Pero no No estamos en de Crew Obviamente No todo lo que hacemos es de Crew Ni de coño Sobre todo a mí Que me gusta la variedad Es verdad que muchas veces No es que hagan variedad Si no hacemos muchísimas rutas ¿No? Que al final Pues también es lo principal del canal Pero otra vez Es que si estamos en Fornite O cualquier juego extraño Que se nos presente O el Forza O vete tú a saber Mientras está en coches Está bien Pero si no hay coches No pasa nada O sea Muchas veces No subo tantos juegos Que son así diferentes Pues básicamente Porque esta gente No los tienen ¿O porque me da crece? No La mayoría de los juegos de Play Tú al menos los juegas El Crisaje no El Crisaje no El Crisaje solo está en GTA Básicamente El Crisaje si lo sacas de GTA Le da un ataque cardíaco ¿La ruta de coches antiguo? No fue de coches americanos ¿No? Fue en general ¿No? Coches viejos y ya Creo que si Fue en general Tendré que mirarlo Porque yo quiero hacer La de La de Clásicos americanos Tendré que irá a la izquierda Tendré que irá a la derecha Dímelo el Crisaje y si ven que llega al final Pues Eso Van los demás O bueno Vamos Los demás No 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 NA No 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 Deja de darle golpes Porque lo vas a doblar Tira para atrás Es hora de maniobrar Vuelve para atrás Vuelve Ahora está se bien Parece este el programa que llevan antes De rutas con camiones En carreteras extremas Si, me suena, me suena No sé, pero por ejemplo Lo de hacer la ruta con Huawei Con camiones, tío Muy guay Muy diferente a lo normal de siempre Básicamente, ¿no? Nada, el camión del crisaje le falta botones ¿Tú crees? Si ¿Por qué? Oye, oye, Jero Pero cierto ha sido que estos camiones Trepan demasiado bien Si, si, si Pero no te aceleramos Madre mía, el árbol Por cierto, Lucho ¿Sabes que voy a ver esta noche? A ver esta noche Que se ha liado, eh No, que se ha liado, eh Estuve viendo antes ¿Sí? ¿Pero todas? ¿O callos? No, déjame Me abrazó Morfeo y... Vaya, y te quedaste dormido Increíble Me quedé obnubilado Rezando Estaba Me quedé absorto Pero la película estaba bien, ¿no? O sea, fue simplemente por cansancio, ¿no? No, no hago spoiler No hago spoiler Pero en serio, o sea, a ver, no me jodas Visto como lo estás pintando Parece una mierda Fue la morriña Nah, fue la morriña del mediodía Vale, vale, vale Claro, eso es importante saberlo De cuando te sientas después de comer alguna película Sí, te gasto gusto y si tú, bueno, sí, película La película te la imaginas luego Sí ¿Te das cuenta que el único que lleva el remolque de un color diferente es el Krip? Sí Pero bueno, es lo que toca Nah, sí, yo fui el que dije Que alguien pille el de Clackinbell Fue él Que lo pilló Pero vamos, que lo dije yo Espérate, que me pica la oreja, tío Uff Pensé que podía aguantar Pero no Está liada la NPC ¿Qué pasó? Ah, ya lo veo ya Pues mira Un NPC rojo con un remolque Que va detrás de Crissange Sí Casi levanta por los aires a otro NPC Otra camioneta roja de NPC Buah No, yo no entro, me da, ¿no? Me abrí mucho Vale Vamos, vamos, seguimos Vamos, vamos, vamos Dios Hermano, a veces ¡Ay, que no frena! A veces el camión Suena muy fuerte, tío ¿Dónde está, cabrón? No veo la NPC Es que tiene una potencia Pero exagerada El camión Es una putísima locura Un día de esto Vamos a hacer una ruta De esas en la que Cuando los NPC empiecen a darnos golpes Nos bajamos Y le compremos la cabeza Yo creo que Deberíamos hacer una ruta Con coches Que tengan rampas Delante ¿Sabes lo que te digo? Y cuando un NPC nos toque la moral Hacemos para la rampa ¡Ven! Y salga volando, ¿sabes? Mira, 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 mira Hay que me quedé estancado ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Lucho, Lucho ¿Qué le pasó al Lucho? Que me quedé estancado Es que Lucho creo que no No tenía en cuenta Las dimensiones del camión Y creo que a lo ancho No se le rozó A lo mejor que alguien Se mete en sitios En los que no debería No, sí, sí El camión debería entrar por aquí Es un de estos, ¿sabes? Aquí tienen que entrar camiones Vamos Claro Es un de estos Esto es un de estos Uy, no, uy, no, uy, no Coño, ¿no es una central eléctrica? Sí Claro, por eso Un de estos No pensé que hiciera falta Explicarlo lo que es No, después de 15 años de juego Ah, no sé Después de 15 años Déjate a 5 No sé, yo así Tú imagínate Tú imagínate Que eres bobito No, te imagínate Por primera vez Que hoy por primera vez Se reincorpora al juego Buah Le diría suerte ¿Sabes por qué no? Le diría Véndelo Y ahorra para el nuevo Es que va a sonido Te lo pongo Bueno, al paso que vamos Yo creo que Sí, sí Sí, sí Sí, sí Al paso que vamos Se consiguió mi nivel Vamos, Crisange ¿Qué estás entregando? Tengo ataque Tengo ataque a banda ¿Y qué quieres? Que los mates No, es que si entramos Nos van a disparar Tú tira para adelante Te van a disparar A ti Pasa rapidito Tú si quieres Y ahora vamos Yo no veo nada No sé No tengo que mirar el mapa Sí, sí lo tengo Yo tengo hecho Sí, pero aunque te salgas hecho Además Si no te paras No deberían dispararnos Ah, perfecto Creo que sí salí Sí, sí, sí Salí normal Mierda 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que puse en pantalla completa La música de YouTube Porque le tuve que dar play Bueno, si quieres Vamos en dirección Al aeropuerto O seguimos un poquito A la derecha Eh Voy desillando ya Al sitio Si quieres Ok, vamos Como venga Ah, no Aquí no viene Vale Adelante Mira el MPC ¿Qué hace? Hombre 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 El uso de llevárselo por delante No, es que No, no, no Se cruzó Se cruzó Se cruzó Se le cruzó Pues nada A ver Yo creo que en verdad Deberíamos ir al ritmo Aunque van los MPC Para no alocar Si, más o menos Una ruta chila Igual que la del Degriu De las limusinas Espectacular Que es verdad Que corría mola Y tal Pero es que al final Me gusta más Una ruta tranquila Sabes Yendo más despacio De lo normal Porque para eso Es una ruta No, básicamente Estar ahí todos juntos Y tranquilo No, sabes Que sí Que es lo típico Algún acelerón Y tal Vale Pero Con camiones No Tranquilo Con los coches Pero no Pero Yero Yero El caddy Que yo tengo El del bunker Pero esos coches Sabes lo que te digo Aunque quieras No Y que por autopista No deberían circular Tampoco Sabes Entonces Nos quitaría un poco De No debería Pero bueno Eso Eso De ir juntos No sé Lucho Me parece que todavía No lo llevo Adelante Para que se viera En el directo Me pueden volver A adelantar En cuanto quieran Vale Aviso Simplemente Era por eso A veces lo hago Básicamente Para que se vean Los camiones Ahí diferentes Es más Dejo hueco Con el Crisange Por si acaso Uy El NPC El NPC Me está volviendo Me está volviendo Loco el sonido Me gusta Ahí en primera persona Pero me está volviendo Loquísimo ¿Qué tal ¿Qué tal vas con tu camión? Bien Bien La verdad Ya te digo Me está molando La ruta No sé Después de 827.000 Ruta Me siguen gustando Así que eso significa Que es bueno Tío pero Pero eso de la valla Con la base militar Nah Increíble O sea O sea Es que no tiene ni sentido Te lo juro O sea Le pegó para abajo Se bugueó Y ha tomado por culo Y ya está O sea Perdiste Perdiste una carga ¿Qué comió? No madre mía Grisange Que perdiste ¿Qué? Sí Grisange Mutate Cabrón Hijo de puta Sí Ya Un poquito Eso Sí Eso me va a costar dinero Una penalización gorda En la empresa Nada que le voy a bajar el volumen Ya para terminar el directo Porque me está tocando la pinga ya Ah Que putada No lo tengo abierto Bueno Da igual Hacemos un sándwich Te he matado Si no te he dit tan fuerte ¿Qué hace? ¿Y eso qué? Le estaba dando para atrás yo Imagínate Los NPCs de Grisange Están empezando a dar golpecitos de atrás Migo Espérate porque yo tengo uno que no avanza Lucha tío Te puedes ir hacia la izquierda Y esquivarlo No Hacia la derecha Él está a la izquierda Ah vale Es Crisange Sí Pero Salto por la rampa Venga ya tío Dale para adelante Llévatelo por delante puesto Que le den por culo Ya 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 Como yo a este ¿Qué le voy a hacer? Si está aquí en medio Es que Como le hicimos un sándwich por Bobo Y si salto por la rampa Además no me lo pide el cuerpo Lo siento de verdad Nunca lo hago Nunca lo hago Y lo sabes Nunca 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 hago cosas raras Al menos así Bueno Al menos así En plan ¿Sabes? Lo dice el tío Que se pone a calentar neumático Mira mira Que se fue el carril contrario Y va a venirse Ala Venga Cuatro carriles Para coger uno Sí, sí Lo dice el de que no saquen armas Venga Pero las armas son mi única debilidad Lo tuyo es Vamos Calentar neumático Claro ¿Puedes crear turismo? No Es que ve lo que te digo No, pero es verdad Es que no No se puede Que vas tan rápido Que da igual ¿Sabes? Claro No te da ni tiempo Eso ¿Qué coño? Ah vale Son los valles ¿Qué pasó? Nada Que escuché ahí Como si hubiera ¿Sabes? Pegado a algo Pero no Eran los valles Bueno señores Estamos llegando A nuestro destino Destino Almacén Raro Extraño Yo se lo digo Yo se lo digo Que Todo el mundo Cambió la carga Del camión O sea que Es que Pequeños Contratiempos Cosas de También Yo también Ya verás tú Las risas Ahora Para aparcar Yo también Dios Quiero ver Lullo Marcando Si claro Qué lástima Qué lástima Que no ha estado El Miguelón Aquí para aparcar Hostia Los caminos No caben por debajo ¿No? O si 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 Espera Eso es lo que Estaba pasando El NPC Es que estaba Haciendo el stop Estaba haciendo El stop Ya puede saltarse 47 semáforos en rojo Nada Que estoy haciendo Un stop El stop Hiciste un 14 stop Si hizo 14 Si si A ver Era Era aquí no hielo Si Excelente 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 No no En mi cámara No te di Utilizamos el video arbitraje Pues si El bar dice que no te di Porque estaba en mi directo Grabado Y desde arriba Dice que si No yo estaba viéndolo desde arriba Si Ves Gua que ahora No me diste tampoco En tu cámara si No no En la mía tampoco Que te quedas hasta ahí al milímetro Vamos Que tú puedes Atentos señores Cuatro horas Fue para que un camión No con crisaje Sino conmigo Cuidado Que entre O sea Entre Claro Entre más camiones Apartquen menos espacio Y el crisaje Que no lo aparca Ni mañana Que a ti te va a favorecer Meterlo de culo Si Pero meterlo de culo Tengo que pasar por encima De los neumáticos Buena idea Lucho Voy a dar la vuelta Si Que para algo Joder Que gira mucho La puta carga Listo señores Aparcado Menos más Dos horas Esperate Que va a ver el suscriptor Ya 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 Y que tú si estás viendo Cómo aparcamos O qué Claro Más o menos O sea No todo el rato Pero ahora sí Porque ahora ya di la vuelta Es complicado Hay poco espacio Hay muy poco espacio Sí Pero bueno El suscriptor Creo que sí O sea Sí 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 Controla Más o menos Sí Está bien De hecho Va bien Va bien Va bien De hecho De hecho Es lo mismo Es lo mismo que le haya Dado la vuelta yo Porque tal Pero creo que me va a ayudar ¿No? A meterlo un poquito más fácil O sea Vamos a ver Vamos a ver Pero Como dice Lucho No hace falta que O sea Como tal Que se la pegue tanto Pero Creo que lo está estacionando De locos Muy bien Espérate Espérate No pero de momento Creo que va más rápido que tú Bueno Más rápido que tú Bueno Ojo Que lo está Está aparcando Seguidito O sea No está dejando Ningún hueco De Pues ya sabe Lucho O sea O sea Sí Sí Estamos todos Seguidito Perfecto Sí Mira Te va a dejar espacio Te deja espacio Para que lo hagas Al mío es el 5 Al de chiquitito No El del 8 es el 4 El 8 el tocaría el 4 Que a mí me toca el 5 Calla Para decirme tú Donde tengo que dejar La carga Lo podría Lo podrías dejar en el 5 Pero me va a costar Parcar a mí en el 4 Cabrón Ves que siempre Me gira de más La carga tío No estoy acostumbrado A llevar camiones aquí Ves Es como Una pasada tío Y luego no gira nada O sea Yo quiero donde estás Ah ok Dios Me han reventado Imposible Lo estás aparcando En el 4 Al final O en el 5 En el 4 En el 4 No 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 se te salió No 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 Mi cámara sí Pero lo estás enganchando Otra vez Tienes que girar más el camión Porque lo estás girando mucho O sea Girarlo a favor del remolque Gira el camión A favor del remolque Pega el morro La valla El morro la valla Que sigas haciendo lo mismo Todo el rato Ay Dios mío No se engancha ¿Qué haces? Es que es un fumado tío Dale la vuelta Grisángel Me cago en la puta madre Que parió el remolque Tío te lo juro De verdad Ahí voy Ahí voy Con Atomicero Con Atomicero Porque Es que me cago en la puta madre Que lo has pariado Te lo juro Mira que lo voy a empujar Un toquecito Para que se mueva Y se vuelca Dale Aquí está Noo Dale No mierda No se levanta Espera Espera Voy yo del otro lado Noo 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 Pues pa' allí Echalo pa' allá Allí Allí Tira 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 Me va a matar Tío el pesado este Tío ¿Dónde está el puto policía? La madre que lo parió Tío Nada Ahora parco yo el mío Es que sabíamos que lo de Luz Yo no iba a salir bien Un segundo Ya parco el mío Un segundo Nada Nada Directo agafado Tío Directo agafado Ay chucha Quería romper el encargo Y la rompía Pero pero Lucho Si la pregunta es Pero por qué no aparcas bien Mira como lo hice yo Mira como lo hizo el suscriptor El suscriptor La entendí Yo es que le fui a dar el toque Tío Pa' que ¿Sabes? Pa' que se le moviera el morro Maralía Es que Yero Es que era medio raro Porque tú Cuando le dabas con la tomis En vez de como que levantarse Se venía para atrás ¿Sabes? Era porque le estaba dando el suelo No pues tenías que darle arriba En la punta de aquí Wow Que difícil Wow Que difícil Y es más Te lo voy a dejar Con lo que ha ido En plan Que no esté torcido Porque Bueno está En un pelín Pa' un lado Pero vamos Que está en todo el medio Pulpa A ver Quiten del medio Anda Que como quita Quita Que me voy a llevar el remol Que vaya A ver si lo puedo quitar En medio No pues No hostia Que estaba el suscriptor ahí Tío ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Claro, claro Al agua Ala Ya está Ya no se ve Ya no hay pruebas Ya no hay pruebas Señor Todo y todo por tu culpa Y dejó el camión Y dejó el camión Y dejó el camión aparcado ahí Al tum-tum ¿Sabes? Tío ¿Quién le pegó un pistoletazo eléctrico A mi camión? Lucho estaba con la pistola eléctrica A tu camión nadie Que lo vas a aparcar aquí ¿No? Crissan Sí Dios, mire En verdad Podríamos haber aparcado aquí más fácil No, pero allí estaba guapo el sitio Tío Está bien No, es que son Son de estos de carga Tío Y descarga Claro Solo que Solo que por tu culpa Otra vez Tranquilo, Grissan ¿Quién? Mira, oyeros Oyeros Toma En serio Vaya otra vez Dale, dale, dale Dale, dale No le da Tío No le da Toma ¡Dios! ¡Qué coñera! ¡Qué coñera! ¡Afectacular! Toma ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! No me retrocute este Los dos en el suelo juntos ¡Qué bueno! Bueno, pues señores Ahora sí Como siempre Muchas gracias a los que se envasaron Por el divertido Y también A Lullo Y al Grissan De acompañarme Señores De nada, Hierro Bueno Señores Buenas noches Hasta la próxima A ver Me rayé Vale, pues ahora sí señores Como dice Lullo Hasta la próxima Adiós oning son Searchsin for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Bloods trappin' out of ear My name Graspin' out So it's love Love is in the light Gracias.